¿Cuáles son los puntos de sus reclamos? La serie de reclamos que ellos hacen, tratar de mediar de alguna forma con el Ejecutivo Municipal para poder tratar de llegar a un acuerdo y canalizar por otra vía todos estos reclamos. ¿Que va a intervenir la justicia para poder llegar a un acuerdo de que no se hagan estas manifestaciones, estas concentraciones? Claro, claro. Nosotros tenemos que evitar que se viole el decreto nacional. En ese marco, atendiendo a toda la cuestión social que hay alrededor de esto, es que me he ofrecido como mediador, si se quiere, para tratar de llegar a un acuerdo entre las dos partes.